Hola mis amores, bienvenidos a Zona de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Hoy con nosotros tenemos a una agrupación que pertenece al catálogo de la empresa Venimore, con nosotros Obbeche y Obdara, un placer estar aquí con ustedes. Cuéntanos un poco cómo surge esta agrupación, en qué lugares se presentan, cómo el público puede acceder a su música. Primero que nada el placer es de nosotros. La agrupación surgió mucho después de hacer el disco. Unimos yo, Dayan Rivera y varios amigos músicos. Y nada, emprendimos esta historia de hacer el disco y tratar de exponer todas las ideas musicales que teníamos en mente. Mentirita, sí, mentirita, no. La mentirita la no es, y mentirita me canto. Salió el disco y entonces vino la contradicción de que el que hacemos con un disco es que defenderlo. Y fue que armamos Obdara. Obdara se creó el 25 de abril de este año. Hace poco, recientemente. Sí, sí, no llegamos al año todavía. Y nada, ahora defendiendo los temas. Pero cuéntanos un poco de este disco, ¿es el mismo nombre de la agrupación? El disco se llama Toz Toz Dara. Cuéntanos un poco de las canciones que lo integran, qué géneros musicales se definen en el disco. A ver, nosotros realmente lo que hacemos es música popular para bailar. Nosotros hacemos timba. Con influencia de muchos géneros, hasta de lo que se usa hoy en día, que es el ritmo. Y entonces nada, pero este es timba, es música cubana. Tenemos una conga con Tania Pantoja. Tenemos rumba con Ronald de la explosión rumbera. Tenemos de todo. Esto se llama Opeche y Otara. Aquí tu puntuación es cero. Dayan, ella no sabía. Que la matamos con Yacela para cero. ¡Sulita! ¿Cuáles son las canciones que integran este disco? El disco son 12 temas. Aparte tenemos temas que son fuera del disco. Que son como si fuera timba tón y esas cosas así. Una mezcla un poquito, una fusión un poquito más para acá. Pero el disco son 12 temas. ¿Quiénes participaron en el proceso de producción? ¿Quién es el productor? Bueno, el productor del disco, Dara, se llama Dayan Rivera. Que es nuestro director musical también de la orquesta. Él y yo fuimos los que hicimos los que queríamos dar. Pero también nos ayudó mucho, 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 mucho. Y participó en la producción el hermano nuestro Manolito Simón. ¿Lo grabaron ahí en el disco? Sí, el disco se terminó en el trabajo de música. Bueno, a ver, Cuba cuenta con una cantera súper grande de músicos y de orquestas de mucho calibre. Cuéntame un poco cuáles son los retos como agrupación de incestarse en este panorama de música popular cubana. Bueno, ahora mismo el reto está duro. El reto está difícil porque la música está pasando por un proceso que no está bien ni para los grandes que ya estaban incestados. Pero bueno, nada, hacer bailar al bailador. ¿Cuáles crees que sean las características de esta diferencia y de esta agrupación de otras de este género en Cuba? A ver, la música popular bailable para mí es una. Lo que hace diferente a las orquestas es la sonoridad de cómo están compuestas y las ideas de lo que está en la cabeza del productor musical. Y en eso está también Ancito Rivera, que él es una maquina. ¿Hay alguna diferencia en los timbales, en los metales? ¿Cómo es la sonoridad? O sea, ¿cuál es ese sello de ustedes? Eso es parte también del músico y de la manera en la que escribe el director musical, es decir, el arreglista. Eso depende de la manera de arreglar. Claro, ¿y las letras de las canciones cómo son? ¿Un poco más populares? ¿Un poco más pensadas? ¿Cómo valorarías este aspecto? Las letras de las canciones, yo que soy uno de los compositores, normalmente casi todas las canciones, son vivencias, cosas que pasan en la calle, historias y ya, y las transformamos. ¿Y en las redes sociales también? ¿Tienen música, tienen algún canal? Sí, sí, tenemos Overchay Your Data Oficial, Overchay Your Data en YouTube, en Spotify, estamos en iTunes, hasta en TikTok. ¿En todas las redes? Sí, sí. Ya saben, pueden seguirnos por ahí si quieren saber de la propuesta musical. A ver, hemos hablado todo un poco, cuéntenme un poco por qué elegir precisamente este nombre, qué significa en la religión yoruba esta palabra. A ver, el tema sí tiene que ver con la religión yoruba, pero realmente la orquesta no tiene nada que ver con esa temática. Overchay porque es mi signo de Fa, soy Abu Urumila, y así me dicen siempre, es como un apodo, ¿no? Me lo dicen más por un apodo que por mi signo, que es mi signo de Fa. Y ondara porque, nada, empezamos a hacer el disco, empezamos a hacer la orquesta, y todo fue bien, y ya, de todo esto es dada, y ya, y se quedó dada, la orquesta se debe dada. Eh, ¿significa? Que todo está bien, todo está perfecto. De todas las canciones, ¿cuál es tu preferida? ¿Cuál es? Eh... ¿Cuál es tu identificada? Ah, bueno, de todas las canciones, tengo dos. Una es, eh, un tema que no es, a lo mejor, uno de los más, de lo que más va a preferir el público, porque no es un tema muy agresivo, pero sí me gusta mucho, que es el, un homenaje que le hicimos al Trabuco, el maestro Manolito, donde te perdí, se llama, que es Tigma igual, pero es más, es horrofón, ¿no? Y, el otro es el último tema que grabamos, que es el, eh, se llama El Adivino, que es, que es el hijo de Yanot, de así como me dicen también por algo, y nada, de eso pronto saldrá, y haremos videos y esas cosas. Hace un momento me comentabas que eras uno de los, de los principales compositores, ¿en qué, en qué te bases, cuáles son tus musas a la hora de componer una canción? Es lo mismo que te dije ahorita, nada, cogíte un poquito de aquí, cogí un poquito de ahí, cosas que pasaron, historias que escucho a amistades, a personas, y nada, y ahí me pongo y escribo. Pero sobre todo es la cotidianidad. Sí, claro, claro. ¿Y crees que eso también sea un sello de la agrupación? También puede ser. La agrupación tiene un, tiene un balance bastante, bastante rico en ese aspecto, porque musicalmente está, es un trabajo súper bien logrado de, de Dayan, a la hora de escribir, a la hora de, de arreglar. Y yo soy un poquito más de la calle, y las letras tienen que ver un poquito más con cosas de la calle, y eso, entonces, hemos hecho un engranaje ahí. Antes de llegar a esta agrupación, ¿en cuáles estuviste? Cuéntame rápidamente tu trayectoria por la música. Trío Raíces, Tumbao Habana, Chispa y los Cómplices, y la última suquesta fue la revés. De estas agrupaciones, ¿qué crees que has bebido para este nuevo proyecto musical que estás iniciando ahora? De todo, un poco, todo afuera en la escuela, todo. Aparte, son grandes orquestas, son orquestas de élite de este país. ¿Y por qué decidiste, qué te impulsó a lanzar esta propia agrupación, salir de una orquesta que como quiera que sea, ya tiene un prestigio dentro del panorama de la música, y lanzarte así, sin una base? Nada, hay veces que tú llegas a un lugar pensando que es lo más grande, lo mejor, lo último que vas a hacer, y te das cuenta de que no, te falta más. Y nada, me tocó la hora de salir, no estaba previsto hacer hordana, no estaba previsto hacer nada. Simplemente empezamos a hacer música, y después tuvimos que buscar la forma de defender lo que hicimos, y por eso salió la orquesta. ¿En qué lugares se presentan? Me decías ahorita que en todas las casas de la música. Sí, hemos estado en las casas de la música, estamos rotando por las casas de la música, del Cerro, La Llave, por Miramar, Daliano, por El Quefe Cantante, hemos estado en varios bailales públicos que han hecho, que hicieron por lo del Cerro de Verano, esas cosas también, y nada. Pero no tienen como tal un espacio. No, en este momento no tenemos una peña fija. Pero bueno, el que quiera saber las presentaciones, las promocionan por las redes sociales. Sí, sí, por las redes sociales, estamos en las radios sonando ahora mismo súper bien, Canal Habana, hacemos varias cosas así cuando tenemos bastante trabajo, que lo estamos teniendo. Bueno, vamos a cerrar un poquito de soñadores, ¿cuáles son tus perspectivas con tu agrupación? Ya, mis perspectivas con la agrupación, ahora mismo lo único que quiero hacer es llegar a la música a todo el mundo. Nuestra música, que la gente que escucha por ahí diga, ese es el bichillo, tal. Que ahora mismo eso es lo único que queremos, llegar al bailador, llegar al oyente, y llegar al pueblo. ¿Y la cubanía, qué papel juega? En este mensaje. Imagínate, ¿qué crees tú que pueda jugar la cubanía con lo que es esto que es esta orquesta? Si somos cubanos y estamos aquí defendiendo la música cubana, somos jóvenes y estamos por quedarnos aquí defendiendo la música cubana. Claro, eso es lo importante. Bueno, repite sus redes sociales para que todo el que quiera saber de esta propuesta musical pueda seguirte. Bueno, nada, en todas las redes sociales, en todas, en todas, en todas, en todas, os beché y os dar oficial. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, nos vemos la próxima semana aquí en Zona de Arte.